Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué objetivos tenemos? Cuando nos planteamos Echar a andar con el proyecto Pues en el primer lugar Fomentar la colaboración Y ser capaz de colaborar Por un lado los alumnos, las alumnas Pero no solo de cada instituto Sino de todos los institutos Y queremos que esa cooperación Se haga exclusiva también a los docentes De manera que los materiales que se producen Las teorías de salud generales Las podamos compartir Y así que el trabajo sea más útil Queremos usar de forma generalizada Y eso tiene una doble significación Porque los materiales digitales que hemos usado Queremos que se producen de manera generalizada Y en tiempo Y en tiempo Como ahora lo sabemos Durante todo el curso cultural Pero además Que formen parte De todos los procesos de enseñanza Y aquí es fácil No reducir el uso de materiales digitales Solamente en actividad O solamente en documentos completos Porque esos materiales Son parte del desarrollo del currículo Del desarrollo de las evaluaciones De todos los trabajos que realizan el programa También lo que hemos querido Es hacer en el proyecto Con una apuesta fuerte Con un recurso de la web 2.0 Entendiendo que Dado que ese es el mundo En el que está nuestro alumnado Esos son los recursos Que ellos normalmente utilizan Porque sería una pena Por nuestra parte Que trabajamos en el charlo Hemos querido también Que se generara el contenido Pero que no fueran solamente los docentes Los que generaban esos contenidos Sino que el propio alumnado También lo hiciera Y por supuesto Como un eje fundamental del proyecto Es el desarrollo de competencias A veces nos cuesta Decidir Oye, ¿y qué competencias Desarrollo Con las matemáticas? Hay algunos que son muy evidentes Nosotros decidimos Ajustarlo Desde la materia de matemáticas Desarrollarlo a las competencias Así que no vamos a ir Gracias 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 Ahora De poner en contacto A los alumnos Y a los profesores Necesitábamos una herramienta Interpublicación Que poder dar Y enfrentar Ese beneficio lo necesario Aportamos con UTE Una plataforma De la que hicimos con los seis Básicamente A la virtual Montada en el centro De la coche y de la educación Y de ahí Hicimos contacto A los ocho centros Con los alumnos Y el doctorado Luego Tengo la necesidad De poder Incluir los materiales Y la información Y trabajo de alumnado Para publicar Entonces Estos son los dos Con una plantilla básica Que se le da A estudiarlo En la base de base En la plataforma UTE La que va a hacer la lectura Es la necesidad De que se encontraban Para realizar En ella Era difícil Que siendo de los cinco centros En cierta instancia Pudieran colaborar En las actividades Con un Por una parte Este es el libro De la coche y de la coche El coche ha sido Personaje creado Para el desarrollo De los proyectos Y por otro lado Hicimos un hombre Concretamente matemático Y un hombre femenito La chica y córmica Hicimos la protagonista La que ha ido Desapoyando la coche Tecnológica Personaje creado Por la profesora especialista En él Por otra lado Realizamos un poco Su proyecto Matemática Con la actividad En el ser Toda la que generaba Nos subía A un hombre Hicimos creado Una serie de actividades basadas en Doctorias matemáticas Personaje matemático Que tenía que identificar Que ya lo he encontrado Por otro lado En el sur Estuve En el nivel De la ESO Que es donde he mostrado La mamá En el fin de recorcio De los 10 años Se ha creado El cuadro laborativo A un dicemario matemático Gracias a la Generalmente A dos años De la clínica De la doctora De la doctora De la doctora Mule Y también Hicimos incorporado Uno que es El archivo de sonido Por CAS Si podemos saber Que si hay que usar Unos por CAS Es un archivo de sonido Que se puede Revolucir Matemáticas Entonces En general Con el tejido matemático Y que no tiene Y que va a explicar En el que tenemos En el que tenemos Másicamente Aquí es Lo que hemos Estimulado En el que tenemos Mapas En el que tenemos 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 Desimulado Creadivo Es un capital creativo De un proyecto de brazo Es una actividad de libros Sonido en el que tenemos No puede investigar Puede manipular Puede trabajar Puede investigar Y esta era Lo que usaba La plataforma ...como estaba sequenciado el contenido, la aplicación de la mirada, los contenidos, la encarga del cuaderno de trabajo... ...que el soporte físico ya no tiene que estar logrando los procedimientos, que también lo preguntaremos... ...machifos para dudas sobre este tema, y la posibilidad de salir... ...y el examen militar como archivo a la plataforma. Como he dicho, las materiales de seguridad también se han quedado en uso específico para... ...compañero en el proyecto se ha dedicado a realizar una serie de actividades de consolidación de bloques... ...uno para consolidar los conceptos de aritmética, el soporte de álgebra... ...y uno para un recorrería, prácticamente por el curso. Sobre ese tema, es a la siguiente comunicación que va a poner nuestro compañero José Luis Alcón... ...y que estará aquí, para él. Pues nada, espero que haya un momento de que... ...el vídeo, ¿no? Vamos a poner un vídeo de cómo se ha estado trabajando... ...en el nuevo sector del proyecto, con la que nosotros... ...y en el mundo. Básicamente, el tema del congreso es el sistema de práctica... ...y nosotros lo que llevamos, todos estés trabajando con lo que es... ...parecimiento personalizado. No hemos utilizado la risada para las elecciones naturales... ...hemos utilizado la risada para las creaciones productivas... ...sino que los niños, manos de precios de ellos... ...con su libro digital, cada uno de su ritmo, cada uno de sus capacidades... ...y, pues, se puede disparar... ...y, pues, se puede disparar... ...y, pues, para él... ...parecimiento personalizado. ¿Vale? Eso es el proceso de valor... ...y, lo que le vamos a hacer con la gente que... ...que veáis... ...y, lo vamos a hacer con un vídeo... ...que dura dos minutos en el proyecto... ...para que veáis, gracias a la gente... ...de lo posible... ...porque, luego, analizamos un poco y... ...comentamos... ...como se ha desarrollado... ...el programa. Estoy realizando el examen digital del tema 9... ...polígono, perímetro y área... ...y, una vez resuelto... ...capturo pantalla y se lo envió el maestro por la plataforma Mudo. Voy empezando el tema 9... ...de polígono, perímetro y área... ...eh... ...el libro digital me da los ejercicios... ...lo hago en mi cuadernillo... ...y él me lo vuelve a copiar. Estoy en el tema 7... ...las expresiones algebraicas... ...y estoy haciendo unas actividades... ...en mi cuaderno de trabajo... ...que me está poniendo el libro digital... ...que más tarde me las corregirá. Estoy practicando el examen del tema 5... ...las fracciones... ...y cuando lo termine... ...o hago una captura de pantalla... ...para poder subirla por la plataforma Mudo. Estoy practicando... ...el examen digital... ...del tema 6... ...que trata sobre las proporciones... ...para hacer el examen... ...el próximo día. ...y el proceso decía... ... Bank fast... ...y el virus. ...y el weather... ...c‽ ... iPáceres que todas son las que... ...lempreua... ...implacенные... ...eslajones... ...el elemento. ¡Gracias! 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 Sigue, por su fe... ...te habitable, importante... ...y su poder... ...te habitable... El poder de trabajo es importante, porque es que... ...los vasos tienen que seguir... ...pero porque... ...si es cierto que ellos toman laencia de eso... ...porque no hay fraña... ...no que Bill Alvaro, acaba de encontrar algunos... ...que cada modelo llega a un momento... ...y desde su día... Ya lo que iba a hacer el examen, y con el mismo ordenador de hacer el examen, desde que ha dado este tema, acaba formando un debate que genera esa suficiente forma aleatoria, de manera que cada vez que haga el examen, es una sala diferente de que está haciendo el compañero. Ellos deciden, pues yo ya estoy preparado para hacer el examen, porque en ese momento no se produce el examen. Todo lo que ellos acaban, como lo que hice yo, accedió a los materiales. Y en la módera, pues en la módera, lo que tenías en casa, para niños, podías hacer formas de actividades, pero también, como una opción práctica, y ya sabes que muchas veces las redes no funcionan, el local tenía todos los materiales instalados, y así ponía muchas robas, que no funcionaba en internet, o lo que tenías en casa, porque a veces no vamos a vivir en internet y no vamos a pasar por eso penalizamos. Bueno, hemos visto un poquito como hemos ido trabajando los diferentes, porque, por supuesto, cada centro lo ha adaptado a su realidad, hay docentes que tienen más gente en casa, que tienen dinero, que tienen dinero, que tienen que beber, y cada uno lo ha adaptado a lo que es un mejor león. Pero además de eso, hemos tenido incorporar al proyecto y aquí tenemos otra serie de actividades donde se crearán contenidos, entonces vamos a mostrar algunas, por ejemplo, dentro del proyecto que se ponía por aquí. Aquí es la módera, que es la módera, que es la módera, que es la módera, que es la módera, con la que ya no lo necesitan, se llevan los materiales, y aquí tienen los accesos directos a sucientes actividades, por ejemplo, en el proyecto que se ha levantado, que no se comentaba antes de los sectores, donde alumnos de todos los sectores han ido describiendo conceptos que aparecian los diferentes. A partir de la escaneación, como escribo, como ingreso, como biotografía, cuando uno toma material de un contenido que es mío, lo suyo es citer, lo que lo ha cogido. Entonces ahí están ahí añadiendo otras funciones, la necesidad de etiquetar lo que uno define para darles una posibilidad de hablar de los clavos. Y aparte de hablar, nuestro bloque es un poquito lo que nos ha servido en el día de clase, de toda la incidencia, y al que podéis acceder y descargar los materiales, porque todo lo que hemos hecho está ahí. Si ponéis en Google de desarrollo con la batalla, con la batalla, con la batalla de competencia, sabéis lo que tiene en el segundo. Todo lo que se ha generado, todo lo que se ha producido, está ahí. Entonces, bueno, tenemos nuestro canal de podcast, y todas las actividades que están en general, no van a poner la verdad, y por ejemplo, voy a poner un podcast. En este momento, con un podcast, bueno, yo lo sé primero. Número que aparece a la izquierda en la parte izquierda del monólogo. En la actividad, yo, a partir de la discusión que se mencionaba, tenía que investigar, tenía que soltar el subjeto de un ADE, el metálogo de internet, y luego usábamos un fórmula de Google para que yo me fuera a solicitar la respuesta, y que tuviéramos constancia ahí. Porque esa respuesta, me pedí cualquier otro de cualquiera de los institutos. Otra actividad que quiero enseñar, en este lado, es el personaje matemático, en el cual siempre estamos situando a alguien de las formas matemáticas, que ha sido importante a lo largo de la historia, y lo situamos con otros personajes, en el lugar del mundo de contención. Si dichamos sobre el personaje, pues te agradeces una cierta información sobre ese personaje. Hemos procurado que los personajes hagan un recorrido por toda la historia de las ciencias, por toda la historia de las matemáticas, y que haya tenido la tarjeta paridad a la base de los personajes. De nuevo, y a partir de un fórmula de Google, que es la posibilidad del signo, a fruto de la investigación que no se habían encontrado. Y también, el tipo de podcast, que realizamos para crear, como se llamó, la tarjeta paridad. La tarjeta paridad, pues, es el canal de Radio Encuentos, donde, eh, dos alumnas, representadoras del programa, nos informan de la respuesta de cada uno de los personajes materiales. ¿Vale? 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 Había dos chicas que eran representadoras, y todas las semanas, y me venían grabando un audio, donde iban contando, porque había dos chicas en cóndita, que eran dos días, y en base a eso, la respuesta correcta era de que a su majestad, y se visitaba a uno del centro que no había ganado, ya conocía la presentación, y animaba a que se siguiera participando y se activitaba para la semana siguiente. Todo está recorrido en el blog, lo podéis ver, y lo podéis ver, lo podéis ver, y lo podéis ver, y lo podéis ver. Ahora voy a introducir, por esto usted va a ver, la presentación política, como he dicho, lo que estaba últimamente con una compañera de ley, igual que se utiliza, en esta materia, que ha conseguido introducir algo en la aventura, a través de toda una aventura, que ha quedado con este personaje, chica y cóndica, y mediante capítulos se le va proponiendo una serie de propuestas de investigación, que tal vez, todo con preguntas, siete o ocho preguntas encadenadas, a través de esa información, la respuesta de la anterior, para la siguiente, y a partir de ahí, un avalúo, escrito el foro, pues, proporcionando las soluciones a esa información. ¿Cómo hemos organizado el trabajo de dinámica y la colaboración de Vinaula? Pues, desde la norma de ley, casi durante el evento, el estimador de todos, la Sina y Cualidad, proponía su aventura, su práctico correspondiente, donde manda la información, y organiza de parte del trabajo. En Vinaula, en Vinaula, se crean equipos para trabajos, para trabajar con proyectos. De manera que, había un tipo de investigación, que se encargaba de buscar todas las respuestas a esas preguntas. Una vez, en esas preguntas, ya conocidas, se conocían las soluciones, empezábamos a darle el máximo partido a lo que había habido. De manera que, había un grupo, que se llamaba, lo que fue con el portáfico, que se dedicaba a elaborar mapas de bug, con todos los aspectos, toda la información. Si salía de la ciudad, si salía de un personaje, pues buscábamos un poco, cómo podía tener relación, para tratar de ver, la competencia particular, de la aplicación. Hemos querido, con el equipo dedicado a la informática, que hemos comentado. Hemos querido, también el equipo, que ha dedicado a elaborar líneas de tiempo, que son aplicaciones de la web, un procedo libre, que nos permiten, mucha intensidad, en procesos históricos. Hemos utilizado, también, varios equipos de grabaciones digitales, con una herramienta, elaboraba musicales, que ustedes, en una de cartulina, pero para las digitales, que quedan publicados en la web, que todos están en la web. También, un equipo que hablaba más a tiempo, un equipo que ahora no elaboraba, cosas para letras, o los de la bancada, en internet, y todos los que ponían, en el blog, siempre relacionados, con los capítulos, de comunicación, y de estructura convencida, que habían tenido una representación. Y, un último equipo, que se dedicaba a, generalizar presentaciones, bien, con intereses, con guardas, del equipo, o bien, con partidos de buque, para hacer presentaciones, y difundirlas en, en la gestión, de la humanidad del trabajo. A mi, la verdad, que hay otro uso, y eso es todo, de las conferencias, porque, en el principio, con competencias, diferentes cosas, de la bancada, así nos siguen, un producto final, elaborado, bastante interesante. Entonces, al final, en el blog, veían que, el trabajo de todos, pero, los demás no sabían, que estaban haciendo, cada equipo, los equipos, 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 nos quedan las conclusiones, pero, realmente, es que, ya, para el mundo. Yo, si os animamos, a que todos, a que la experiencia, de uso continuado, de la buarantrolología, en el aula. Para que la buarantrolología, siempre se mueva, con los medios que disponemos, Y decir también que nosotros estamos por aquí, que se les está interesado preguntarnos algo, que les contemos algo más completo, que enseñemos los materiales que nos contemos que estamos para eso. Como nos ha ocurrido en la provincia, le hemos preguntado algo que es favorable a otro centro, que se puede hacer, que se puede hacer todo un año en otros árboles aquí y que merece la vida. Se puede hacer con compañeros de distintos centros, que les viene de Cádiz, que les viene de Sevilla, que les viene de Querés, que les viene de Huelva, podemos poner en contacto a alumnos de distintos centros de distintas provincias que están trabajando con una dinámica similar y que se conozcan y que vean que prácticamente su futuro será ese, trabajar con personas que ni siquiera conozcables y tengan este programa de internet y elaborar el grupo de ellos. Pues nada, en este palco aquí estamos y les gustaba un montón, pero realmente es el que nos presenté, pero bueno, nos vemos con aquí lo que era el progreso y que hoy hay, cual es la movilidad de internet y también nos dejamos a que ustedes participen en el proceso de colaboración formal, en la intervención de la provincia de Saniba, todo ese tipo de cosas. Pues muchas gracias. 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 Gracias.